hola bienvenido a mi canal antes y su receta hoy os traigo berenjena rellena de carne de pavo si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final los ingredientes son 2 berenjena un pimiento verde media cebolla 2 huevos 4 visitos light una cucharadita de orégano 300 gramos de carne picada de pavo unos 30 mililitros de aceite de oliva 34 cucharadas sopera de tomate triturado sal pimienta comino molido bueno aquí estoy que voy a partir la berenjena por la mitad le voy a hacer así unos cortecitos lo voy a meter en el microondas para que se ponga tierna y sacarle la carne y ahora la meto en el microondas vamos aquí en un plato hoy voy a hacer berenjena rellena de carne de pavo seguimos con con la vida sana vamos a intentar de ir quitando las grasas y vamos con mi propuesto de comer más bien sano bueno y ahora me voy a poner a partir la cebolla voy a partir la cebolla aquí a trocitos hoy la voy a partir con el cuchillo no voy a coger la picadora porque me da igual que esté un poquito los trozos que sean un poquito más bien grandecitos voy a poner aquí en la cucha un ladito en el plato, porque ahora voy a partir también el pimiento, voy a partir el pimiento también hacia un trocito pequeño bueno, aquí ya estoy terminando de cortar voy a poner esto aquí en el plato, al lado de la cebolla aquí he sacado estas dos berenjenas, he puesto ahora las otras dos y las voy a vaciar con mucho cuidado todavía quema un poco voy a coger el cuchillo, para ir vaciando lo mejor voy a vaciarla todo lo que pueda ahora cuando salgan las otras dos, las vuelvo a vaciar pues ya he puesto ahí a calentar aceite, la otra berenjena ya la he vaciado también y esto lo voy a dejar que se pose un poquito y después le voy a echar el pimiento vamos a dejar esto que se rogó un poquito ahí y ahora le pongo el pimiento vamos a dejar que se rogó un poquito vamos a dejar que se rogó un poquito, se rogó un poquito, se rogó un poquito, se rogó un poquito pues bueno, ya está esto casi hecho, le voy a poner una poca de sal le voy a poner las especies, comino, comino molido orégano pimienta molida negra voy a moverlo y ahora los comento porque en parte del vídeo cuando pensé que estaba grabando cuando le he rehogado la cebolla pues le he puesto el pimiento cuando ya estaba el pimiento y la cebolla ya las dos cosas ya rehogadas pues le he puesto la carne y luego la berenjena y ahora lo he dejado, lo he movido, le he dado unas cuantas vueltas y lo he tapado a fuego lento que se haga le voy a poner el tomate triturado para que le dé un poquito de color y esto es lo que, ya a partir de aquí pues le voy a poner el huevo duro, eso es opcional, el huevo cocido voy a ir a poner pero voy a esperar un poquito que coja los sabores de la excesis y el tomate voy a poner el huevo bueno, pues le voy a poner el huevo los huevo mejor con dos huevos aquí, pues bueno, esto creo que ya está ahora voy, voy a apartar y vamos a llenar las berenjenas le da un poquito más de... pues venga, me voy a apartar ya pues voy a ir rellenando las berenjenas le voy a poner aquí porque en esa misma fuente la voy a gratinar en el hongo le voy a poner el quesito los quesitos de porciones que tengo la hay porque no tengo del otro y voy a ponerle nunca le he puesto el quesito la hay en porciones así por lo alto para gratinar no sé cómo me saldrá pero seguro que me sale bueno esta la voy a poner así aquí, 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 ahí voy a poner el quesito voy a poner el quesito aquí me estoy plingando las manos con el quesito ahí lo parto por la mitad le voy a poner mitad y mitad a cada uno voy a poner el otro el último lo voy a llevar al horno y ya os diré lo veréis ya ver cómo sale si sale bien gratinado con el con el quesito de porciones pues bueno lo voy a meter lo voy a llevar al horno y ahora después ya vemos cómo sale pues bueno aquí le hemos sacado ya del horno y el queso no se ha fundido pero tiene que estar bueno estas son las berenjenas voy a ver aquí voy a poner una pequeña o sea una grande y una más pequeña pues bueno mirad estas son las berenjenas rellenas de carne de pavo y quesos en porciones si os gusta darle al like compartir y suscribirse buen provecho y 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